¡No somos niños! 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 Buenos días a todos los que habéis venido. Muchas gracias por ayudar a los pueblos pequeños que tan de lo necesitamos. Estamos todos, todos los que estamos aquí, creo yo. Voy a leer unas palabras, por favor. La Consejería de Sanidad de La Rioja, a través de la Gerencia de Atención Primaria y la Dirección Médica de Atención Primaria.